rescate en el océano austral por tamara sandra culetón había una vez un krill llamado rudy era capitán en un viejo barco ballenero vivía en la isla san pedro en el atlántico sur rudy tenía un sueño conocer la antártida nunca había salido de la isla su amiga lila la foca leopardo le había contado lo maravilloso que era el continente helado tenés que animarte a viajar a la antártida le dijo entusiasmada lila me da miedo hacer ese viaje solo respondió apenado rudy en la antártida nunca estará solo rudy contestó lila mientras se zambullía en el mar rudy miró la costa a su barco y decidió que iría a la antártida en lo alto del mástil del viejo ballenero lo observaba jorge un joven y arrogante albatros entre risas se acercó a rudy diciendo sos muy pequeño para hacer un viaje tan peligroso deberás cruzar un mar que siempre está enojado peleando con el viento cómo vas a enfrentar al mar y al viento mira mis alas gigantes a mí el viento y las olas me respetan desplegó sus enormes alas y se fue rudy algo asustado miró las olas que se agitaban en la entrada de la bahía respiró hondo tomó sus cosas y se lanzó al mar a cumplir su sueño mientras rudy cruzaba el océano austral escuchó una voz que pedía ayuda era jorge se había quedado atrapado entre unas redes de pesca y algunos desechos plásticos por favor rudy necesito ayuda no puedo salir de las redes dijo llorando jorge rudy sin pensarlo dos veces nadó con todas sus fuerzas y buscó ayuda en el oceano austral encontró amigos y amigas que le ayudaron ismael el calamar gigante se sumergió para avisarle a eva la ballena mink eva nadó rápido hacia antártida y le avisó a los pingüinos un equipo de pingüinos organizó el rescate y decidieron convocar a la escúa tiara y a sus amigas las escúas volaron rápidamente a cortar las redes que atrapaban a jorge en poco tiempo jorge pudo desplegar sus enormes alas algo avergonzado le agradeció por su ayuda rudy y al resto del equipo y siguió su viaje al final el tamaño poco importa la hora de un rescate en antártida pero es un trabajo que nunca se puede hacer solo así rudy siguió su viaje y cumplió su sueño junto a sus nuevos amigos y amigas descubrió los maravillosos paisajes y los secretos del continente blanco y colorín helado este cuento se ha terminado